Hola a todos, seguimos aquí en Whistler en la semana del Ironman, buen display el que tienen aquí preparado un año más. Nosotros comenzamos la semana haciendo enduro del bueno, haciendo trails de dificultad negra y doble rombo negra. Buenos días por la mañana, un poquito de lluvia, bienvenida, como siempre, para los trails sequitos que están. Vamos a buscar la alfombra que todavía dentro del bosque, no está calando, pero bueno, es un inicio positivo. ¡He ganado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí da igual que llueva o que no llueva, la cultura por el deporte es brutal, todo el mundo lo practica, haga el tiempo que haga. En el lago, en las montañas, da igual, donde sea. Buenos días, otra mañanita de enduro, crazy train por un lado, hate bad por otro, pero nuestro destino está un poquito más arriba. Y el martes hicimos una subida hacia el lado de Blackcomb, para realizar todo un clásico, microclimate, que la verdad está un poco roto y con poco sabor a flow. Chau. 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 Mientras aquí en el Ironman lo están dando todo en la transición del agua a la bici, el miércoles hicimos lo propio nosotros en el bike park, en el Fat West Day, en la carrera de descenso. Un circuito muy fácil de hacer, pero que se complica cuando luchas contra el crono. Con más de 250 participantes nos volvimos a subir al podium. Un circuito muy fácil de hacer, sino que la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ambiente y diversión! ¿Qué más se puede pedir? Bueno, jueves igual a Tuny Ride. Vamos a ver hoy qué tal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este Ironman está llegando ya a su punto álgiro y nosotros lo tuvimos el viernes gracias a un día espectacular en Topo The World, que por fin ya está abierto. Por supuesto, no perdonamos nuestro avituallamiento favorito. Bueno, primera subida a Topo The World. Aquí estamos ya por fin que lo han abierto, todavía hay bastante nieve, como veis, pero vamos a disfrutarlo igual. Vamos a hacer una buena bajada para ir comprobando cómo está el terreno. Ahora veremos. ¡Suscríbete al canal! 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 Esto es un no parar, gente sufriendo y disfrutando por todos los lados. Nuestra semana ha sido muy aeroman también, porque el sábado tuvimos otra carrera, esta vez solo para niños. Nueva carrera de niños, esta vez en sábado. Esto es una pasada. Los niños en carrera, los padres o entrenadores detrás, aquí todo el mundo disfruta. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!